Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal, Noticias Virales MX. Monividente, estas son las predicciones para el 2021 y el significado de la carta de la muerte. La famosa astróloga asegura lo mejor para este 2021. Según las cartas del Tarot habrá cambios geopolíticos. En la segunda parte de las predicciones para este 2021, Monividente asegura que habrá cambios radicales en el mundo, sobre todo cambios geopolíticos y sismos. Carta del Mago. La carta número 1 del Tarot, esta afirma que lo que sea arriba, será abajo, que anuncia cambios geopolíticos en el mundo, países se miran y cambiarán completamente desde nombres y líderes. Carta de la Luna. En conjunto con esta carta, anuncian determinaciones totales en todo el mundo, sin embargo estas vienen a partir de sismos y erupciones volcánicas en el continente europeo y americano ya que las energías se cambiarán por completo. Enseguida te dejamos parte de su predicción. ¿Qué va a pasar en este año? En un año completamente cabalístico, el 21. No es casualidad que el ser humano a la edad de 21 años entra en una madurez completamente mental, en una madurez completamente de vivir con su pareja. Pero este año, ¿qué se avecina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cartas van a seguir dominando? La carta del Mago. La carta número 1 del Tarot. Esta carta me va a estar diciendo lo que sea arriba, se va a hacer abajo. Esta carta es completamente mágica, fuerte en todos los sentidos. Que esta carta me dice que va a haber geopolítica nueva en el mundo entero. Cambio de nombre de países, cambio de terrenos y de ciudades de países. Así como lo oyen. Países se van a unir a otros y otro país va a dejar de existir completamente para llamarse de otra forma. ¿Qué significa la geopolítica? Que definitivamente el ser humano en el mundo entero va a empezarse a cambiar completamente de líderes y de pueblos. De países completamente nuevos en todas partes. Pero esta carta junto con la carta de la luna me da la pauta que va a ser el año de los sismos, el año de los volcanes, el año completamente de los movimientos en el mundo entero. La carta de la luna me dice la oscuridad, el cambio total en cuestiones de clima. Va a ser el año de los sismos. Se visualiza sismos en todos lados y en todas partes. Pero hay dos sismos muy importantes. Uno en Asia y el otro en América. El de Asia 8.6. El de América 7.7. Esos dos sismos a mediados de año, para el mes de abril o mayo, van a dar determinaciones totales en el mundo entero. Pero va a haber sismos en todos lados y en todas partes. Desde Alaska hasta Argentina. Desde Asia hasta Europa. Desde España hasta California. Y no se queda atrás México y América del Sur. Así como lo oye, más adelante voy a dar mis prevenciones de cada sismo en cada país. Pero también va a ser el año de los volcanes. En todos lados y en todas partes. El volcán de México, el de Colima. El volcán de Guatemala, volcán de fuego. El volcán de Costa Rica. El volcán de Italia. El volcán de Rusia. Así es señores. Hay un eje completamente en todas partes y en todo el mundo. Que los volcanes van a empezar a ser erupción. Que las energías se van a empezar a mover desde adentro hacia afuera. Para cambiar completamente el concepto del ser humano. Y tener un mundo nuevo en todos los sentidos. Hemos llegado al final. Gracias por compartir este video en tus redes sociales y darle me gusta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Así que déjanos saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!